Yo no sé si esto está en freestyle, pero le vamos a dar un poquito, eh. No sé si sale, eh. Veo la cámara. Vamos a hablar con los que realmente, en realidad, en realidad... Toma, toma, toma. Toma. No estoy con las condiciones, no están dadas, Silviario. No está dado el equipo, no está dado el equipo. Muy bien. Seguramente en algún que otro picadito. Está con la cheroca. Un poquito de aire. Uf, claro, no estamos pudiendo con, no estamos con, no estamos con la ropa pertinente. Pero si hay genios, si hay genios que manejan el fútbol freestyle, que es el arte del dominar el balón, son los de acá de Córdoba. Sí, es verdad. Son un equipo hermoso. Lo tengo a Nico, junto con otros profes también. Nico ha sido campeón en el 2015, 2017, ha representado a la Argentina, ha participado del torneo internacional Red Bull. Ha sido súper mega campeón y hoy está dando clases, Nico. Primero, felicitarte porque ha tenido, a lo largo de tu trabajo, en esta hermosa pasión que arrancó hace un par de años, has tenido la posibilidad de representarnos en todo el territorio nacional y en todo el mundo. Contanos primero, antes de que hablemos de esa trayectoria hermosa, contanos qué es el fútbol freestyle. Bueno, el fútbol freestyle consiste en dominar la pelota con cualquier parte del cuerpo. Llevó a pasar desde un deporte, es medio deporte-arte a la vez, porque en realidad engloba demasiadas disciplinas y bueno, se pueden hacer tanto show como también la parte competitiva, entonces se caracteriza como un deporte-arte. Arrancaste ganando, ¿no? Ayer por el 2015 en algunos eventos que empezaron organizando ustedes a nivel nacional hasta que después se fue volviendo más competitivo, ¿no? Pero arrancaste, arrancaste muy bien y nos representaste, como te decía recién al comienzo de la nota, en la Argentina y también en Estados Unidos. Sí, bueno, por suerte tuve la posibilidad de ganar ese torneo. Igualmente con los chicos veníamos trabajando ya desde hace varios años, desde 2015 aproximadamente, que ya venimos un poco más profesionalizándonos de entrenar para torneos y bueno, estuvimos ahí varias veces en el podio y bueno, se me dio justamente en el 2015, por suerte, de salir campeón. Y nos fuimos a Estados Unidos también, ¿no? Sí, sí, a Estados Unidos a representar a la Argentina. ¡Caro! Me imagino que una sensación importante, ¿no? Que no tiene que ver solamente con representar el deporte, sino que representar el color de la bandera, ¿no? Sí, es la verdad, yo era por lo que quería entrenar, cuando uno empieza a entrenar tiene como unos objetivos que no sabe al no empezar si no sabe si son tan lejanos o no, pero sí, uno recién cuando estaba ahí en el momento caía de, bueno, de la realidad que se había podido lograr y al final muy contento. Sí, Sergio, contame. No, 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 vos sabés que mientras ustedes están hablando, que está muy linda la nota, muy interesante la charla, lo que estamos viendo en imagen, lo que está viendo la gente a esta hora, es hermoso, es artístico, esto es... No, es impresionante, yo creo que ni Messi puede hacer una cosa así. Es probable que no, seguramente no. Es hermoso, chicos, y a su vez, Nico, en forma conjunta con otros profes, han comenzado a dar acá en el Polideportivo Municipal General Paz, acá en Roma y General Paz, perdón, Roma y 24 de septiembre, han comenzado a dar hace muy poquitos días, o sea que esto está abierto, vemos que hay nenas y nenes. Sí, sí, el género no importa mucho porque, bueno, o sea, está en cada uno, en realidad, cómo desarrolla las habilidades. Nosotros estamos dando clases acá, lunes, miércoles o viernes, de 18 a 20 horas. A partir de los 8 años, cualquier género están más que invitados. Te voy a contar, Sergio, les voy a contar cómo arranca esta iniciativa acá en el Poli, porque Nico, junto con su compañero, estaban acá muy cerquita del Poli, haciendo esto que ustedes estaban viendo recién por parte de los profes, haciendo este freestyle de fútbol, y los encontró en un semáforo, Medardo Ligorria, que es el subsecretario de Deportes de Lemuni, y le dijo, che, ¿qué hacen acá? Hola, profes, se conocían de, si no mal recuerdo, del Kempes, de la agencia de Córdoba Deporte, le dijeron, che, pero ¿por qué no te venís, Nico, con el equipo a dar clases? Y así surgió, digo, por casualidad, en un semáforo, mientras estaba buscando la moneda diaria. Sí, nosotros venimos todos los días a hacer semáforo acá en la esquina, 24 de septiembre y Roma, o la mayoría de los días. Y, bueno, nosotros habíamos tenido una charla previa con Medardo, pero, bueno, no se habría dado la posibilidad. Justamente ese día estábamos haciendo con Rodri Castillo, que es otro de los profes con los que damos la actividad. Y justo dio la casualidad, nos dijo, chicos, vengan, es la oportunidad para hablar, porque recién entraban. Así que, bueno, nos brindó esta posibilidad de poder dar clases y poder expandir un poco más lo que es el deporte, que es algo nuevo. Es algo nuevo, todavía la gente no lo conoce muy bien, pero, bueno, es una gran oportunidad para que crezca. Y estos chicos, claro... Muchísimas gracias, te dejo que agarren un... Sí, estos chicos, en un partidito, en un picado, son buenos porque parece que estuviera lejos del partido. Estos pueden ser grandes malabaristas. Hay actores y actrices que están preparando, por ejemplo, una obra de teatro que se va a estrenar dentro de muy poco, sobre fútbol inclusivo, y hay una niña que no sabía jugar al fútbol y que ahora la han entrenado de esta manera. La rompe. Exactamente. ¿Pueden jugar un partidito estos chicos? ¿Son buenos en la cancha? Están preguntando, están preguntando, están preguntando, están preguntando Zuliani en el piso, si además de esta maravillosa muestra de... Esto es artesanía con la pelota, definitivamente. No, es tremendo. Esto es arte. La pregunta que hacen en el piso es si le hacen al picadito, si van también, si son buenos jugadores de fútbol. Sí, y la verdad es que a la mayoría nos gusta jugar al fútbol. No lo hacemos por el hecho de evitar lesiones y para reservarnos un poco más para los torneos, pero nos encanta. Yo creo que cuando ya estemos un poco más grandecitos, que no nos dé tanto el cuerpo, vamos a ir a la cancha, seguro. Gracias, sí. Bueno, nos dejamos a Nico. Sí, Gero, te escucho. Que haga un poquito de lo que él sabe hacer. Es impresionante realmente la destreza que tienen, pero ¿cuántas horas hay que practicar para lograr eso? No en nuestro caso, sino en los pibes jóvenes, ¿no? Sí, sí, no. En el nuestro nos llevaría años, Gero, pero en el caso de los chicos. Profe, ¿cuánto tiempo se tiene que practicar de forma diaria para lograr este laburo que ustedes consiguen? Por lo menos mínimo una hora está bien para poder avanzar en el deporte. Con, obviamente, elongando y haciendo todo el calentamiento previo para que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, porque si no se vienen lesiones, sí o sí. Bueno, ¿te ves, Gero, en el Parque de las Naciones? Sí. Sí, me veo ahí cayéndome encima de la pelota. No sé si lo invitaría a Zuliani a realizar esta actividad o a Gastoncito, que no lo veo muy vinculado con el fútbol. Pero a vos y a mí te veo y me veo haciendo algo de esto. Lo intentamos, seguro que sí. Entonces, los convocamos a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Se hace fútbol freestyle en la ciudad de Córdoba. Esto es fantástico. Tenemos campeones, campeones nacionales, representantes internacionales. Están acá en Córdoba. Se hace en el poli. Acá, Roma y 24. Excelente. Es cuestión de animarse. Para chicos y para chicas. No hay cuestiones de género acá. Y eso es lo que más me gusta. Hermoso. Es exclusivo el deporte. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, caro, maravilloso. Gracias, caro.